No sé cómo se verá, pero esa es la bola de nieve que tengo en mi casa. Me hubiese dicho que haga un vídeo con la perrita y aquí está. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 ¡Mírala! 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 Tiene tres meses o algo así por el estilo y es hiper juguetona. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Quieres correr un poquito? ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! ¡Mírala! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Me siguen para todos lados! ¡Mírala! ¡Me siguen para todos lados, tío! ¡Ven, ven, ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé cómo se está grabando, pero ahí está. Me lo hay pedido y ahí está. Vídeo con... Todavía no sabemos cómo se llama. Estamos entre Carla, o Siris, o Siri. Sí, sí, la de iOS, pues esa. ¡Mírala! ¡Ven para acá! Como sabéis, ha estado enferma, ha estado 11 días ingresada por Parvovirus, que tenía un 50% de mortabilidad. ¡Mírala, mírala! Y creo que ya está plenamente recuperada, ¿verdad? Porque no para de jugar. ¿Qué pasa? Ven, a ver, un momento. Ven, ¿qué pasa? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! Vale. ¡No! Over here wondering, there's a little blizzard we got going on. ¿Está la búsqueda open? ¡F***! ¡Ah! 4WD can't do it, a F-150 can't do it, hell, I don't know what to do. I don't even think V-Dot can do it, this snow is real out here, and it's still coming. I don't even know what to do, I don't even know what to do, it's still coming. I don't even know what to do, it's still coming. 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 ¡Suscríbete al canal! I'm going to hold it. Whoa. Come on, Cody. Come on. Ready? What do you think about that? Is he just going to stand there? It's like the South Pole. What do you think about the snow?